Bienvenidos a Lord Tank y hoy tenemos un nuevo vídeo Tour de France 2014 Modo Pro Team Y última etapa de este tour Voy a subir un poquito el volumen Tenemos que quedar entre los 25 mejores Entre los 25 primeros de la etapa Y entre los 25 primeros de Carl Mayotte Verde como siempre Esta es la etapa clave para nosotros En la que nos podemos llevar 25.000 millones ¿A quién necesito? Uff, Gertrude A Gertrude y a Steven que son justamente las que más cansadas están No pasa nada No, necesito este Porque siempre tiramos hasta el cansancio y ya va a dar igual ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el El sprint intermedio como si nada Por desgracia el sprint intermedio no vamos a poder jugar No vamos a poder luchar Y nada más terminar el sprint intermedio ya sabéis que todos descansan Y es donde siempre hay algún ataque Por lo tanto voy a atacar yo con Steven y con Gertrude Voy a atacar con ellos Y cuando vea que están pidiendo la escapada Intentaré a ver si lo consigo Será complicado Dejarme completamente toda la vida con Steven O atacar También puedo hacer atacar un poquito Atacar primero con Steven Atacar antes de nadie Antes que nadie con Steven Porque voy a necesitar que ahora todo el equipo Se centre en que Steven y Gertrude Ganen Por eso podemos hacer nada más escaparnos Ahora empezó a acelerar a todos Atacar a la gente Pero no podrá escaparse nadie Como siempre En teoría deben hacer eso Ahí está Visconti No me digáis esto por favor No vais a tirar En serio Oye Ah Ahora digo No vais a tirar Es que va muerto O sea Steven está muerto Completamente Va a ser complicado Pero vamos a intentar El plan en principio es bueno Ahora ya que funciona o no es otra cosa Vale Ya están preparando el Sprinter Medio Además que ya vamos a llegar Claro Entonces Gertrude No te mate Gertrude por favor Necesito sano Necesito con Ay Necesito a Gertrude con Necesito a Gertrude con bastante energía Por tanto me voy a colocar bien Como si fuera a hacer el Sprinter Medio Pero no voy a hacerlo En vez de descansar con María todo el mundo A ver No me puedo poner en ningún lugar en el que no me molesten Aunque recorra algo más de kilómetros Voy a colocarme a Perón Que pesados sois hijos Me voy a colocar como si fuera a atacar Y no voy a atacar evidentemente Voy a poner aquí Más o menos aquí estoy bien Para poder luego No más terminar es escaparme Escaparme con Gertrude y con él Y intentar escaparme un poquito antes con Steven Para intentar ganar más De la Para poder quedar primeros de la combatividad con él Y espero que no me acompañe mucha gente Porque con Gertrude tengo que quedar entre los dos primeros Con Steven Con Steven consiste en quedar entre los mejores Vale Ya llega el momento Aquí tenemos que jugar completamente todo Ah Empezar a tirar todos los buenos Yo paso a tirar Ya lo sabéis Eh no Todavía no Empezar a tirar todos los fuertes Atacaran Bowani Fijate Atacan en torno al kilómetro y medio Vale Eh Ahora voy a correr Voy a correr O sea Voy a emitirle ahora todo el hachazo Es más Yo creo que me voy a tomar ahora la comida Fijate Voy a ganar incluso unos puntos así Sin hacer nada Mira Pues mira Perfecto Ahora Es cuando ataco yo Ahora me voy a meter yo aquí el ataque ¿Me dejan atacar? Sí Perfecto Bien Ahora voy a coger a Gertrude Y voy a decir No A Gertrude Que ataque Vale A ver si puede llegar conmigo Le meteremos algo de tiempo Por tanto ahora mismo estamos Ganando la combatividad Y Y moriremos Cogerá Ahora hasta que venga Gertrude Gertrude Voy a coger a Gertrude Bien Perfecto Pues nos escapamos nosotros dos solos Vamos a esperar a Steven Vamos a esperar a que venga aquí Gertrude Y ya estamos ganando lo mismo La combatividad Perfecto Así todo el tiempo que duraremos Luego nos mataremos Y no llegaremos Eso lo tengo clarísimo Pero mira Ha salido incluso mejor De lo que yo me esperaba Yo no me esperaba esto A ver Gertrude Gertrude Habituallamiento Sigue la meta en un grupo pequeño Es uno de los que hay que vigilar Debido a su velocidad Perfecto Vale pues mira Estamos consiguiendo ahora mismo todo esto En torno a lo Cuando queden menos kilómetros Los 20 15 Empezarán a acelerar bien Cuando hagan eso Nos pillarán Eso está claro Pero ya la combatividad La tenemos nosotros Eso es lo que me importa Lo demás Me da igual Eso es lo que necesitaba Y no va a salir encima de perlas Porque Steven se escapó Un poquito antes que Gertrude A ver Gertrude ¿Puedo seguirme? Si Gertrude está mejor que yo Incluso ¿Qué hace Gertrude? ¿No me digas que estás tirando? Ojalá que Gertrude Que está estirando demasiado fuerte Está estirando demasiado fuerte Que hay que escaparse Pero da igual Vamos a hacer que Gertrude Ahora Ah sí Esperad Claro, claro, claro No a ver Kiserlowski Maika Lengo Mendibio Riau Valoy Y Patty Part Vamos a hacer que estorben los relevos Madre mía No, me he equivocado Hijo A ver Valoy Patty Part Vamos a hacer que Estorben los relevos Por tanto conseguiremos más tiempo Para nosotros mejor Uy, 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 uy ¿Ya empezamos? Si todavía queda Estoy bien Bueno, es que vamos cansados Bueno, a ver si hace algo el equipo Impidiéndoles un poco Atrasan el que nos pillen No vamos a ganar la tapa Eso lo tenía claro Gertrude ¿Puedo con nosotros? Vale, perfecto Lo único que tengo que evitar es Escaparme con Gertrude Vale, perfecto Tengo que hacer que Tengo que seguir Lo que tengo que hacer es que A mí no están ahí Lo único que tengo que hacer es que Estivien Este conmigo Que me van a pillar a mí Pues cojo a Gertrude Y ataco Mira, 2 con 1 Están estorbándoles Sí, están estorbándoles Seguro Bien, muy bien Y además Estivien O sea, Gertrude tiene más energía Pues ahora voy a tirar con Gertrude Cuando Gertrude esté un poquito cansado Cogeré a Estivien Estivien que está a 1 hora y 47 Y Gertrude a 2 horas Bueno, no está mal Cuando se canse Gertrude Cojo a Estivien Y tiro al lado de él Para que a Gertrude no le dé el aire Y descanse Y así todo el rato Hasta donde lleguemos Donde lleguemos hemos llegado Vamos a ver ¿Estivien? Ah, vale, está ahí, está ahí Perfecto, venga, Estivien Y nada, espera La verdad es que nos ha salido perfecto Porque prácticamente Uy, 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 uy Hay que apretar un poco, sí Prácticamente hemos conseguido Es el mejor situado Que a la general dentro de la escapada Estivien, ¿qué haces, hijo? Fíjate cómo bajo su velocidad Aparte que es mucho arrepentimiento Evidentemente Y es duro, pues Uf Estivien, ¿qué tal vas? Vas un poquito mejor que Gertrude Da igual Vamos a seguir aguantando así Hasta donde nos pillen Y cuando nos pillen Pues nos han pillado Y voy a intentar disputar el sprint A ver Que baja un momento del ritmo Estivien Claro, es que las crueles hacen distintas a mí O sea, también vamos al mismo ritmo Un poquito más fuerte yo Porque ya no me juega así Ahora están tirando como locos No pasa nada Entonces a nuestro equipo Nos están recortando mucho menos Que fijaos qué útil era Y lo que me ha costado Encontrarlo, ¿eh? Lo que me ha costado Conseguir encontrarlo Porque no sé dónde estaba yo eso Bueno, ya lo dijiste Y ya sabía yo que existía ese botón Pero me ha costado la vida Verlo para poder usarlo Ahora le toca el turno a Estivien Que está más cansado a Gertrude Ahora cojo ya a Estivien ¿Veis? Ah, mira, justito Ha venido genial Vamos, Gertrude Y si pillan a Gertrude O sea, si veo que no van a pillar Cojo a Estivien y ataco Un poquito más ¿Para qué? Para tener un poquito más de combatividad Ahí están No consigo verlos En este mi equipo Vale, no, no, no lo veo Uno trece, uno... Bueno, va a dejar Quitándonos poquito a poco Era ya de esperar todo eso Y más o menos vamos a hacer Unos veinte kilómetros, ¿no? Torno a veinte kilómetros Que bueno, que viene bien Sí, creo que son veinte Sí, porque ya nadie va a conseguir veinte Bueno, cuanto más metamos, mejor La verdad es que viene mejor Porque así Quince kilómetros Si se escapara alguien Le seguiría yo con Estivien O con Gertrude, seguro Que además ha venido genial Porque encima nadie ha atacado O sea, el único que ha atacado Ha sido yo con Estivien Y luego Gertrude Es decir, no ha atacado a nadie más O sea, raro, ¿eh? 50 segundos Bueno, lo empieza a pillar de igual Pero sea tonto Nos vamos a quedar En unos 12 segundos Van a perder tiempo Porque van a estar muy cansados Y no van a poder seguir El último ritmo Que suele pedir siempre La carrera La carrera al final Luego en los últimos kilómetros Canse un montón Y estos dos Se van a quedar Los pobres Pero no pasa nada Ahí están Ahí al lado Uf Nos van a pillar En poco tiempo Eso sí Nos quedan 12 kilómetros Vamos a Vamos a ver ¿Tú puedes? Gertrude Gertrude Bueno, Gertrude Está tan mata como yo Ahí está el problemilla 12 kilómetros Llevamos más de 12 kilómetros Escapados Así que ya No pasa nada Ya da igual todo 30 segundos Sacamos el pelotón Gertrude se queda Pues mira, mejor Pues encima Aparte de eso Voy a ganar la combatividad Con Steven Y voy a quedar Entre los mejores Con Gertrude Porque Gertrude Ya está muerto Claro, está tan fundido Como yo Vale, esa es el primero Lo han pillado Ya vienen a por mí Que también me voy a ganar Que bien lo voy a hacer Tremendo Me ha salido todo Que luego Pues claro Fíjate Te están tirando 3 Pues en mi equipo Poco puedo hacer Por cierto Que es el Loki y Maika Que están matados Están matados todos Y quedan Nevequino otro Vamos Maika Voy a coger a Maika Maika por ejemplo Madre mía Maika Claro, está peleando Pero está aquí arriba del todo Y no tiene que estar Tan delante Que esos son Sprinters buenos Maika No me acuerdo Que tiene mejor aceleración Da igual Claro, es que Encima la barra roja Tiene que recuperar Uy No, pues no Steven se ha quedado Gertrude se quedará ahora Así que salmiento Antes que Gertrude Encima Antes que Steven Gertrude, Danielson, Navarro De Klerk y de la Cruz Esos pues serán malos Malos en llano No, no, pero tremendo Al final me ha salido perfecto Ahora, bueno Ahora hace falta que quedemos Dentro de 25 mejores Que va a ser complicado Porque Maika no es No es nadie Maika no es nadie Además Me acordé el otro día De mi equipo De la Astana En el anterior tour Porque Aro es el líder Ahora mismo De la Astana Y decía que iba a intentar Incluso el podium En la Vuelta a España Si lo dice Puede conseguirlo Oye Que lo intente, ¿no? Ahora ya Yo dudo de Que tenga esas actitudes Tan buenas como para Como para conseguirlo Aquí recordaré un poco Digo yo Bueno, no bajará tan rápido Como los demás Ahí es No, no, no podemos Estamos muertos Pues no sé dónde se han caído Caída masiva Pushball Madre mía Kiserlowski A Kiserlowski Madre mía Venga, vamos Entre 25 mejores Decía yo Pues me queda un poco pronto ¿No? Bueno, a ver si puedo llegar Y ya está Igual han llegado 80 Mira el rey blanco Llega igual que yo A ver cómo ha llegado El El 80 o así El 98 Uf, peor encima De igual Vamos a esperar Que llegue el último ciclista Y habremos ganado Pues el de la montaña Y la combatividad Supongo Kavendis ha ganado la etapa Bajar un poquito Kavendis bien Froon ha ganado El Tour de Francia Qué rabia Lo ha ganado siempre Froon y Contador No El mejor sprinter Mayotte verde Del canon del Peter Shagan Ay, no lo he dado El mejor de la montaña Ha sido Maika Perfecto Nos va a salir una etapa tremenda O sea, un Tour tremendo Perfecto Y el mejor joven Va a ser Tipo Pinot Perfecto Bueno, no, está bien Está muy, muy bien Además hemos conseguido Un montón de dinero Ahora, ahora lo veremos todo Además que hemos conseguido Bastante Bueno, supongo Que hemos conseguido Bastante fama Hemos terminado Entre los 25 primeros Fijaos Tenemos eso Más 25 millones En el 69 Casi 70 85 millones Vamos a tener Para comprar El mejor de la etapa Ha sido Maika El 98 Steven el 20 En puntos Entre los 25 primeros No sé Entre los 30 Está extraño Y la combatividad El primero Steven Bueno, está da igual Como hayamos quedado Montaña Por puntos Steven Corredor joven Me ha salido una etapa Y por combatividad Me ha salido perfecto Ha salido perfecto 33 kilómetros Steven Y 27 Gertrude Ha salido perfecto O sea, en la segunda etapa Quise reluz Que ha quedado al final Sexto en el Tour Ha quedado sexto Muy bien Quise reluz Que ha quedado mejor Que Maika Y sin me ayuda Si no habría quedado A lo mejor Sexto Maika al 13 Y el siguiente Ya nos vamos El 69 Valoy Y el 72 Lingo En la montaña Maika primero Con 119 puntos Y Kiserluski Quinto Con 56 Por puntos Maika octava Con 75 Kiserluski El 15 Y el 15 Y el 15 Y el 15 Y el 15 En jóvenes Maika segundo A 3 Y el 15 Y el 15 A un A una hora Bueno No pasa nada Por equipos Hemos quedado octavos De los 22 Que hay Y están muy muy bien Combatividad Maika ganó En el primer La combatividad Por 9 Kilómetros A ganía Y Kiserluski Queda A séptimo Vale Perfecto A 102 millones Pues algo Contra yo mal Ah A lo mejor No contra los 20 millones Esos Y nos van Por quedarse estos De 1.900 de experiencia Por quedarse estos En la general Por quedar primeros En montaña 2.000 Por quedar octavos En la general De puntos 1.300 Todo como Maika Excepto la general Y por quedar En la combatividad Primeros 2.000 Y tenemos 102 millones Puff 102 millones Atención Podemos comprar Ahí Ahí voy Ahí voy Vale Ahora juego Test drive Fijaos Atención A ver Quiero mirar 77 Y 82 Hostios Dios Es que no sé Cácer 77 82 Tiene mejor ¿Quién tiene mejor Medio? Uh Tiene mejor Medio Que los demás Y Purito A Purito Maui No le interesa Y Purito Purito no está Purito no me quiere O Purito O Purito es colinas Ah 82 80 Es que Purito 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 es mejor Es mejor que estos Y Purito es más barato Es que Purito es buenísimo Tiene un 82 En colinas Vamos a compararlo Con Ah mira Aquí encima está Lengo Lengo Valoy Valoy es mejor 77 es mejor En sprint Es un poquito mejor En aceleración Es muy bueno En colinas Es muy bueno En montaña Es muy bueno En descenso Es malillo Contra el ono Es malo Energía Resistencia Claro esta gente Tiene más energía Y más resistencia No Los sprinters Pues No me interesan mucho Los versátiles Que no son Esto ya Lo compraremos Alguno más tarde Ay es que no sé Que hago Me compro Uno de montaña 77 82 Es decir Forun se sale en montaña Pero en colinas No es tan bueno 78 81 79 81 Contador es un poquito peor Quintana 78 81 Igual que No es un poquito peor Es como Nibali Valverde 79 80 Si van todos al final Igual Vanguard Es que contador Fijaos El problema de esta gente Que son baratos Para lo todo Bueno me estoy enrollando Pero bueno Para todo lo que cuesta Son baratos Venga pues me compro Pero No broma Broma Porque con diferencia Con Maika 75 En colinas Tiene poca diferencia Parece que en montaña Ya Uff Claro es que en Maika No son nada malos No son nada malos Estos Es que no sé No sé cuál comprarme No sé cuál comprarme 77 82 82 80 Yo creo que es que encima es más barato O sea es de los más baratos Valverde sí que es barato Dentro de lo que es Son 80 yenes Yo creo que me voy a comprar A Purito Porque encima He sido teniendo a Maika Y a He sido teniendo a Maika Y al otro Y este hombre ya Pues sale A Maika ya Oye Sale ¿Cómo es? Que a todos No Quisiera los Sí Lo he comprado A Purito No me queda ya Para nadie Pero bueno Lo he comprado Me va a ver Que printas hay Por 7 o 8 millones Traspaso de invierno Astran No Esto siempre se queda Astran es malísimo Alguien que sea mejor Que Steven Bueno seguro que Mejor que Steven Vamos Pues que Pues si viene Buena aceleración A ver Me interesa Pues Ya no es piña aceleración Lloros en lo básico ¿No? De este hombre 72 71 71 72 73 Pues me voy a comprar A Van Der Sande Sí Me voy a comprar Encima otro más Me voy a comprar Un Versatil Bueno vaya vaya Madre mía Que me aquí pego Monedos de Ronda Gertrude Riau Y Patty Part 75 60 71 77 78 76 Hay alguna mejor 68 63 Pues mira ya empezamos bien 70 75 Y a Frederick Williams Porque es bueno en colina Y en montaña Es mejor Pues ya tenemos aquí Las Tres compras Tenemos Fijaos Vaya equipazo tenemos Van Der Sande Steven Williams Confirmar Y me hace que Espero que os haya gustado el vídeo No pero vamos a seguir un poco Cambridge Londres Como siempre Porque esto no cambia Esto dicen que van a cambiar Pero no cambia nada Toma Yeromer Yame Mijal No me gusta esta Mijalper De Villefisje Oceanax Lachangus Isul Bañer de Luchon No Otakam Hay que verlo si por la misma Al final Venga y la Chanrush Aunque va a ser igual Al final Tour Pero bueno venga Todavía no tenemos el equipo entero Pero eso no vamos a hacer Todas las etapas No Mendibio voy a quitar Mendibio voy a coger a Van Der Sande ¿Quién es mejor Valoyolingo? Lengu es mejor Pues cojo a Valoy Y lo cambio por Purito Que es un poquito mejor Purito Van Der Sande Stevian Purito Lengu Gertrude Patipart Y Willems Si Si Bueno buen equipito ¿No? Tenemos un equipo así Un poquito mediocre ¿No? Uff Pues vamos a empezar Bien bien A ver Gané una etapa Con Maika Otra vez Ganar Clasificación de combatividad Con Van Der Sande Que es el Sprinter Nada Es afuera Tres etapas Ganar Clasificación de montaña Y tres etapas Con Purito Lo podemos conseguir Y la clasificación De la combatividad Con Willems Vale Aquí hay un Pequeño Error No sé si es que te dejan Las dos opciones O como es Pero tenemos que ganar La combatividad Con Willems Y con Van Der Sande Supongo que sea Pues si no quieres Con Willems Que consiga Con Van Der Sande Es decir Podemos conseguir Lo de Purito Y lo de Maika Y bueno Ahí Lo de no Si os habéis dado cuenta Nos salía Lo de Nos salía una tontería Que es lo de Las medias De control Y eso Eso se siente igual Siempre se no cambia Pero bueno Que me voy ya Que ya termine Y el video Debería haber terminado Espero que os haya gustado El video Y nos vemos En el quinto tour En Cambridge Hasta la próxima